El epicentro, ubicado en la zona de Quimixtlán, Puebla, alcanzó los 8 grados en la escala de Richter, causando grietas, deslaves y mucho daño en las poblaciones del corredor interserrano entre Veracruz y Puebla. Un día después de esta tragedia, el 4 de enero de 1920, en el puerto Jarocho, fondeaba la embarcación La Esperanza. Venía directamente de Cuba con un hombre de una extraordinaria calidad humana, que la Divina Providencia y el Papa mandaron de regreso a su país en ese tiempo, convertido en el quinto obispo de la diócesis de Veracruz. Al llegar al puerto de Veracruz, Monseñor Rafael Guizar y Valencia, es informado de lo sucedido en la región central de las altas montañas y después de reunir los apoyos, salió rumbo a Jalapa. A los tres días de haber tomado posesión, inicia su misión de rescate con rumbo al sur, por el corredor interserrano de la vertiente oriental del cofre de Perote y pico de Orizaba.